Música Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022 ¿Tú vives con quién? Tengo tres hijos, vivo con mis tres hijos y con la nana, la niñera Vivo con mis tres hijos y la nana, entre paréntesis niñera Listo ¿Y qué le pasó al papá de tus hijos? Bueno, primero me casé muy joven, fue una historia un poco larga, pero para resumir Me casé a los 18 años y con él tuve las dos primeras niñas Por cuestiones de cómo iniciamos el noviazgo, pues yo nunca, digamos, puedo decir que me enamoré de él Entonces llegó un punto en el que ya cuando tuve más edad y más conciencia, pues Decidí que él no era la persona para mí porque era muy mentiroso Tenía cosas que a mí no me gustaban y que yo sentía que no iban con lo que yo soy Y luego de eso me separé, duré un tiempo sola y empecé a salir con alguien con el cual nunca viví Nunca nada, solo salíamos, éramos novios así Y salí embarazada Y fue muy traumático, pero nunca vivimos, nunca convivimos, solo fue el bebé ¿Con quién te casaste a los 18 años sin apellido, el nombre? Jader, Jader ¿Y cómo llaman las niñas? Rachel, Caitlin y Matías No, no, espere que usted me enredó, acuerde que ya hablo español Rachel, Caitlin, ¿cómo así? Rachel es una y Caitlin es la otra Rachel, yo voy a tratar de escribir como entendí Rachel, no sé usted de dónde sacó ese nombre Rachel, sí, eso vi que vi muchas películas ¿Y qué hay que...? Caitlin Bueno, yo estoy dispuesta a cambiar lo que hay que cambiar La verdad estoy totalmente abierta, receptiva y con toda la intención de hacer los cambios que se requieran Y luego tuviste el tercero que se llama Matías Todo lo que no aporte positivamente a mi vida lo quiero ser ¿Cómo llama la nana? O sea, no quiero cargar nada Sandra ¿Cuánto lleva Sandra contigo? Ella no lleva mucho tiempo porque yo duré cinco años viviendo en Tunja Y volví a Barranquilla hace un mes Y ella está conmigo desde que volví Porque la que tenía de base quedó allá Y ahorita dice ahorita A ver, yo quiero entender algo y voy a ser de mesquiche Porque a veces soy mal educado Sandra llevo un mes contigo Y ya tú le pusiste un título La que se encarga de los niños La nana o niñera Bueno, a eso me ayuda Que con tres no es fácil Entonces ella es la que me ayuda con todo el tema de ellos De las tareas Porque yo también tengo que trabajar Ojo Muy bien Ella sabe de niños Ella hizo algún curso O por lo menos es mamá Si tiene tres hijos Y ha trabajado siempre con niños O sea, toda su experiencia ha sido con niños Listo Siguiente ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Hoy estoy dispuesta a cambiar La... Bueno Uno Quiero sanar Quiero sanar un tema importante Que siento que tengo con mis papás Papás No, es que yo no sabía Pero un momentico que ahí sí Yo no sabía que usted era hija de Roberto y Carlos Gaze Mis papás ¿Usted tiene dos papás? Mi papá y mi mamá Ay, qué susto me pegó Con razón tenía nana Mi papá y mi mamá Espera un momentico Marquín, dígame primero ¿Usted qué trabaja? Yo trabajo con temas de divisas Y criptoactivos ¿Qué estudiaste? Estudié salud ocupacional Pero no... No tiene nada que ver con economía No No, en ese momento lo quise Pero luego nunca lo ejercí Mejor dicho Un poquitico nomás Siempre ha sido... Me ha gustado trabajar independiente Y es que tienes mucho dinero Para invertir en bolsa Y en negocios de alto riesgo Pues no tengo mucho Pero sí es con lo que sé He hecho algo Es con lo que suplo mis obligaciones Y las de mi familia Listo Acuérdate que yo soy metiche No te preocupes Bueno ¿Qué vas a cambiar hoy? Voy a cambiar Esos patrones que siento Que hay dentro de mí De negatividad Y de traumas Yo sé que son traumas Ah, o sea que usted Trabaja independiente Pero tiene patrones Sí, me tienen hasta aquí Por eso hoy vine a dejarlos No, no, no No lo soporto No, no, no Con toda razón Yo tengo un problemita Que yo reconozco Y es la falta de constancia O sea, yo empiezo las cosas Y luego pierdo la motivación Y las dejo Falta de constancia Y pues Digamos que yo soy una persona Como Que le gustan Los temas mucho Espirituales Y digamos que tengo ciertos dones Que yo siento que tengo Al respecto Pero a la vez Siento que no sé Cómo manejarlos O sea No sé cómo ponerlos Al servicio de otros Siento que a veces Me bloqueo Y me siento como sola A veces Me siento baja De energía Y yo trato De salir de ahí Lo más pronto posible Pero en este punto Yo siento que Yo estoy lista Para ir a un siguiente nivel Y por eso estoy aquí hoy Y para ir a ese siguiente nivel Yo sé que tengo que soltar Muchas cosas que tengo Dentro Que de pronto Me anclan hoy Y que no me permiten Ir donde yo debo estar Entonces qué más le ayuda A cambiar hoy Porque usted va hoy A cambiar Usted no va a seguir lo mismo Porque sigue lo mismo Todo este sentido Tiene la intención de cambio Sí Hoy voy a cambiar Esa manía De dejar las cosas a medias Voy a cambiar Esa inseguridad O tristeza Que a veces siento Y voy a encontrar El equilibrio perfecto De lo que soy De lo que quiero Y de lo que merezco Para poder Tener la vida que quiero Ya esta Ya no la quiero ¿Y qué vida quieres? Quiero una vida En la que pueda estar Tranquila En armonía En la que pueda Poner al servicio De otros Lo que Los dones que tengo Lo que me han regalado Lo que yo siento Que puedo darle a otros Lo que muchos manifiestan Que puedo hacer por ellos Y no lo hago ¿Por qué? Prepárese para sufrir Oh my god Aurelio ¿Por qué voy a sufrir? Se lo explico de una vez Usted me dice Que es Apóstol De la espiritualidad Y Más espiritual Que Jesús Muy poquitos Sí Usted sabe Usted sabe Que lo traicionaron Todos los doce apóstoles Todos los traicionaron Los doce Usted sabe Que lo crucificaron Pues eso dice Yo no lo creo O sea Que la espiritualidad Como que va Unida Con el sufrimiento Bueno Yo no Yo no Yo no lo quiero hacer Desde allá O sea Desde el sufrimiento O sea Quiero Desde el amor Yo Yo personalmente No hacer algo Por otro Sino como Darles un poco De A veces Me llega información Así como que Soy muy buena Para hablar Entonces las personas Les gusta mucho Escucharme Y Y de pronto Pedirme un consejo Me cuentan sus cosas Y Y en ese momento Siento que Que llega información A mí Que les Sirve Que les nutre Que les aporta algo Que les ayuda Y pues Eso me gusta Eso me gusta Y eso no Siento que no Yo trato de no apartarlo Y que no interfiere en mí Y que no me hace sufrir Solo es eso O sea Eso que yo siento Que puedo darles Listo ¿Qué más va a cambiar hoy? Sobre todo Sobre todo Sobre todo El tema de mis padres O sea Yo siento Que yo he hidratado Yo he hecho Mira He hecho muchas terapias He hecho muchos procesos En los que he tratado De 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 perdonarlos Y de soltar Cosas que hay en mi cerebro Cosas que ya no valen la pena Pero que yo siento Que por algún motivo Sin enclaves En mi cerebro Yo digo que no Pero llega un momento En el que Vuelven y florecen Y ahí es donde me doy cuenta Que no No han salido Como yo creo Y lo mismo con el papá De mis hijos Ambos Sobre todo De los primeros Con el que me casé Fue un proceso Un poco duro Para mí Porque Básicamente Fue como que Él compró Me compró En ese momento No sé O sea No fue algo genuino No fue algo por amor Fue algo un poco duro Para mí Y yo siento que Esas cosas Y luego con el papá Del niño Es que es pura cosa Traía Dios mío O sea Que tienes enojo Con los dos Con los dos Con uno más que otro Pero sí con los dos Y Inconscientemente Culpo a mis padres A mi mamá y papá Perdón O sea Inconscientemente Cuando me pongo así Yo he identificado Que mis frustraciones Hacia ellos Al pasar el tiempo Yo soy Yo era una mujer Muy amorosa Pero con el paso Del tiempo Siento que me he vuelto Muy fría O sea De sentimientos Muy fríos Hacia Mi madre Hacia mi padre Hacia los que me rodean Hacia mi novio Incluso Bueno es que Él se porta muy mal Y pues Ah es que tiene un novio Usted no me ha dicho Que tiene un novio Sí Hace cuatro años Momentico Espera y pongo eso Hace cuatro años Pero él también Es una persona Que algo tiene que enseñarme Pero no sé Dios mío Entonces Él ¿Cómo se llama Sin apellido? Omar Omar Él me ha hecho Una persona muy fría Él y todo Lo que ha ocurrido Entonces yo siento Que a veces Mi sensibilidad Ese amor No está Por ejemplo Todo el mundo En fechas especiales Por ejemplo Una navidad Un año nuevo El día de las madres Por ejemplo Todo el mundo Está con su familia Y disfruta eso Pero yo no O sea A mí no me gusta Estar con mi familia A mí no me gusta El fin de año O sea Está bien que usted exagere Pero que usted se crea La exageración Y no trate De que yo la crea Y es que todo el mundo En navidad Está reunido Con Pues la mayoría De gente La mayoría De gente Yo veo que disfrutan eso Disfrutan estar de pronto En familia Y reunidos Y yo es como Inconscientemente Siento que yo le huyo A eso O sea Yo el fin de año Trato de estar sola Prácticamente siempre estoy sola O con los niños No más Porque siento que no es algo Que me hace feliz No me llena No quiero O sea Inconscientemente No quiero Ayer por ejemplo Eso lo vamos a cambiar Eso lo vamos a dar igual Pero yo no era así No vamos a cambiar algo Que no quiere Pero yo no era así Yo siento que algo ha pasado Y por ejemplo Ayer es el Día de las Madres Entonces todo el mundo Como que Bueno La mayoría Todo el mundo La mayoría de las personas Ya me retracté La mayoría de las personas No sé Llaman a la mamá Y montan fotos O sea Es algo que no me nace No sé si no siento Pero yo no era así Y como te digo Yo he tratado Yo he hecho terapias He hecho Muchas terapias Espérate un momento Que creo que nos estaba quedando Sin sonido Ahora sí Continuamos ¿Qué más estás dispuesta a cambiar? Bueno Yo estoy dispuesta A cambiar Lo que haya que cambiar La verdad Estoy totalmente abierta Receptiva Y con toda la intención De hacer los cambios Que se requieran Todo lo que no me sirva Todo lo que no aporte Positivamente a mi vida Lo quiero soltar O sea No quiero cargar nada De esas cosas Entonces Va a soltar a Omar también Pues si es necesario Ya se lo he dicho Ya lo hemos hablado A usted misma me dijo Él me ha hecho muy frío Ese hijo con él Me congelo La verdad Sí Y Ahorita La verdad Mántico ¿Cómo así que la verdad? Y es que Me ha dicho mentiras En todo lo que me ha dicho No Que me advierte Que lo que me va a decir Enseguida es verdad No Lo que ocurre es que En este momento Él y yo Estamos en un momento complejo Porque Otra vez me fui infiel Hace muy poquito tiempo Y Ya en este punto Estoy como Yo le dije O sea Yo le dije Seguimos Porque bueno Él le insiste Pero yo la verdad Ya no puedo decirte Ni que te amo Porque ya no No lo siento Y en el momento En el que Se acabe Pues créeme Estoy de un hilito O sea Es como Ya no No hay nada O sea De mi parte Yo siento que Ha hecho tantas cosas Que Que yo he permitido Porque si no Pues Pero Pero Lo que digo O sea Tiene que haber un porqué Tiene que haber un porqué Yo sigo ahí Tiene que haber un porqué Yo lo Lo tolero Cosas que no debo hacer Me pasa algo muy curioso Y es que Personas mayores Todas mis Mis amistades son mayores No tengo amigos de mi edad Y son personas Empresarias Son personas Con una vida Entre comillas Estable y resuelta Y ellos me llaman Y siempre dicen Que les gusta hablar conmigo Que aprenden muchas cosas de mí Y me causa curiosidad Porque yo puedo Aportar todo ese valor A la vida de otros Por ejemplo En cuestión de información Pero Pero en mi vida Es como si en un momento Dejara de ser yo Cuando empiezo a hablar con otros Y Y empiezo a fluir Toda esa información Todo eso bonito Pero Luego vuelvo a mi realidad Y es como que Ya Entonces no sé qué hacer Digo Bueno Y qué hago Tengo tantas cosas en mi cabeza Tantas ideas Tantas cosas que quiero hacer Pero Al final no hago nada Y digo Pero por qué O sea No entiendo No entiendo Yo misma No entiendo Siempre estoy como En la búsqueda de algo Pero no sé qué Y es 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 complejo para mí O sea Yo quiero Yo sé que yo Que yo Ya estoy lista Para 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 un nivel diferente Este El que estoy estancada Ya no lo quiero Y Y me vine De Tunja También En cierta parte Aunque yo No lo quería aceptar Porque allá Había mi mamá Y mis hermanas Y mi mamá Toda mi familia Por parte de Todos lados Mamá y papá Son personas muy negativas Siempre están mal Siempre tienen algo malo Que decir Siempre están sufriendo Siempre hay algo malo Y yo sentía Que en esos años Que estuve allá Siempre Tuve una carga Cada vez que mi mamá Llegaba a visitarme Cada vez que llegaba A mi hermana Porque yo Yo soy la que O sea Yo soy la hermana mayor Pero entonces Yo soy la que Escucha a mi mamá La que la aconseja A mis hermanas Yo soy la que Como que las Que las orienta A todas Y llegó un punto En el que sentí Que era demasiada Carga para mí Que ya mi mamá Tenía que soltarla Que a mi hermana Tenía que dejar Que ellas Lo hicieran Porque ya yo sentía Que me estaban Hundiendo En medio de tanta Negatividad Tanta Tantas patrones Tantas cosas Que son tan evidentes Hoy para mí Que yo veo y digo Impresionante Como toda la familia Repite los mismos patrones Y yo no quiero eso Para mí Ni para mis hijos Entonces todo el mundo Dice Ay tú eres la Yo no sé A quién te pareces En la familia Yo bueno Sí soy rara Pero no quiero eso Para mi vida Y no me pidan Que las entiendan Ni que disfrute De lo que ustedes disfrutan Porque no es lo que yo quiero Yo siento que Desde muy chiquita Desde niña O sea Desde niña Yo me acuerdo Que yo veía cosas Y decía estoy loca Yo no lo entendía En ese momento Pero yo entiendo Que yo tengo Algo especial Y no es como Que lo diga De una manera Egocéntrica Porque lo digo Muy para mí O sea Yo siento que yo En este mundo Vine a hacer algo importante Que no viene a pasar Por pasar Porque desde muy chiquita He estado en la búsqueda De información Y de cosas Que normalmente Las personas No se preocupan Por hacer Y yo sé Que eso tiene un porqué Que no lo sé todavía Pero yo sé Que hay un porqué Y como te digo O sea Yo he intentado Todo Créeme Yo he intentado Terapias En ser lectura En registros Acásicos Reiki Yo tengo una maestría En Reiki Tengo Demasiadas cosas A nivel Personal Como para tratar Como para tratar De sacar Todo eso Que hay dentro De mí Pero aún no entiendo Y eso me da Más frustración Que yo lo he intentado Yo cada día Me esfuerzo Por ser mejor Y no Y en este momento Me siento estancada Literal Siento un estancamiento Que te digo Que no sé Qué hacer con mi vida O sea Es como que Me levanto Y los días Pasan Y pasan Y pasan Y no pasa nada Y no sé No sé No sé por dónde empezar Me siento muy pesada O sea Yo me siento Energéticamente pesada Me siento Cansada Como sin Motivaciones Y a veces Cojo a mis hijos Y los abrazo Y ese momento En ese momento Me he sentido En tanta plenitud Que nunca antes Lo he sentido En otros momentos Pero son esos momentos Del resto Vuelvo y me desconecto De mí De quién soy Y pues algo Muy personal Entonces En temas De mi cuerpo Como que Todos esos vacíos Los quiero llenar A nivel Bueno Yo no era De hecho Ya yo he identificado Que cuando yo estoy Bien O sea Que estoy en procesos De meditación Que estoy tranquila Que estoy presente Yo estoy estable Pero cuando no Me entra como ansiedad Ansiedad de comer Ansiedad de sexual Ansiedad de muchos aspectos Entonces yo ya sé Que no está algo bien Que algo no venda bien Pero Y por momentos Logro salir de esas crisis Porque las identifico Y logro Pero es lo mismo O sea Es como vivir En un círculo Donde salgo Y vuelvo y entro Salgo y vuelvo y entro Y ya no quiero eso Yo hablo mucho No, yo estoy escribiendo Entonces Yo podría decir Que yo escribo mucho Usted me está dando información Y yo la estoy Guardando Sí La verdad O sea Siento que La verdad Oye Usted como que es una mentirosa Entredida Que le tiene que advertir Al otro Cuando le va a decir la verdad No, bueno Estoy en proceso De quitarme tres palabras Voy a incluir esas Porque la palabra Pero la estoy quitando Y la palabra necesito Voy a incluirla La verdad De quitarla De mi De mi dialecto Digamos Siento Yo no voy a extraño O sea Siento que no siento Siento un vacío Tan profundo Oiga Será que usted se murió Y no se ha dado cuenta Yo no sé O sea Es que de verdad Desde hace un tiempo Para acá Algo pasa O sea Yo sé que algo pasa Y Y Y Usted llegó a mi vida De una manera tan perfecta Porque Todo es perfecto Pero ese día Yo fui a donde Mi amiga Carmen Y le dije que yo Quería Que me hiciera una terapia De reiki De Sí De centros energéticos Porque Me sentía como cansada Y Ella me hizo la terapia Y me dijo Yo empezamos a hablar Me dijo Te invito a tomar algo Porque es una amiga De muchos años Y Y Empezamos a hablar Y yo le conté Cómo me sentía Respecto al papá De los niños Sobre todo al segundo Porque con él Tuvo un punto importante Que Sentí que me generó Un trauma Y le estaba contando eso Y me dijo Tú no sabes Que yo hice un proceso De sanación Muy hermoso Y me contó De usted Y enseguida Le escribí Y todo es perfecto Y nada es casual Y me dijo Que usted tenía Un don maravilloso Un don que Muy pocas personas Pueden decir que tienen Y que sin duda Podría Podría Digamos Ayudarme En el proceso En que yo quiero O en el que estoy Actualmente Y pues Créeme Que en este momento Estoy totalmente abierta Feliz De estar aquí Feliz de que De que pudiesen Poder tener Este momento Porque yo sé Que va a ser algo De mucha Trascendencia Importancia Para mi vida Para lo que yo quiero Para mis hijos Para liberarlos De cosas que Generacionalmente De pronto Pueden estar A una tabla Para mis hijos Mis Mis Para los niños A usted se le olvidó La palabra nuestros Se le olvidó Que no son suyos Completamente Se le olvidó Que ellos tienen papá Pues la verdad A ellos Si se les olvidó Que tienen hijos A ellos Se les olvidó El hecho Que a mí Se me haya olvidado Que yo tengo una casa Allí en el centro De Medellín No quiere decir Que yo no sea El propietario Se me olvidó Porque tengo Alzheimer Pero la casa La tengo allá Si Es cierto Son hijos De ellos Si Aunque Me duela Si Aunque le duela Son hijos De los dos Si Aunque me duela Si Y pues bueno En este momento Como te decía Me vine de allá Hace un mes Y ha sido Como empezar De nuevo O sea Ha sido duro Traumático Para mí Porque O sea Ya tenía una vida Yo Allá La vida Ya es muy tranquila La vida es diferente Y aquí Y aquí estoy En el proceso De amoldarme Pero siento Que Si estoy aquí Perdón Y siento Que estoy aquí Por un propósito O sea Que si yo me moví De allá Y vine para acá Es porque acá Hay algo que tengo que hacer Que ya Ya fue mi tiempo Y que este es el lugar Y estoy en el proceso También de entender Que Por qué me moví A través de allá Para acá Porque volví ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Como te dije al inicio Estoy dispuesta a hacer A soltar Lo que tenga que soltar Para no sentir Créeme Siento Carga Tengo 26 años Y siento mucha carga Encima Siento Aparte Tengo otra 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 cosita Y es que Mi familia Como te digo Yo soy como Como un eje Para ellos Mi mamá Mi papá Mi hermana Mi mamá Mis hermanas Todos Y Siempre que me llaman Todos Mi mamá es un poquito Tóxica Ella todo el tiempo Quiere estar en comunicación Y quiere estar cerca Pero siempre me llaman Todos Y es algo negativo Que decir Siempre algo le pasó Algo está mal Y siento que en este punto No quiero que me llamen O sea Y me siento mal Por eso Lo hablaba con mi prima Hace unos días No quiero que nadie No quiero que nadie me llame No quiero que me llamen A decirme que necesitan plata No quiero que me llamen A decirme que están mal Y puede sonar Y puede sonar de pronto egoísta Pero ya siento que no puedo O sea No soporto eso Y quisiera a veces Sentir una emoción Diferente al respecto Porque igual es mi mamá Y lo que pasó De todos modos Yo la quiero Y todo Pero no sé Algo ha pasado en mí Ya no tolero La negatividad ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues Que yo sepa Que me haya querido nadie Se murió mi bisabuela Hace poco Ah, ¿se murió nadie? Yo ni siquiera había Que estaba enfermo ¿Quién se ha muerto? No dice nadie No se crea que estaba enfermo Mi bisabuela y mi abuelo Murieron hace muy poco tiempo Pero pues ¿Cómo se llama? José Manuel también Y mi bisabuela murió Hace un año también Ambos murieron Hace un año Elsa Elsa Isabel Elsa Y pues a mí mayormente Me crió mi abuela No mi mamá Mayormente Marta Marta Muchas personas me dicen Que yo tengo Mucha sabiduría Y eso también me frustra Que las personas Digan eso Y que yo no entienda Cómo manejar Cosas tan sensibles Tan sencillas Como mi vida Le parece poquito Usted no estudió Economía Y me dice Que maneja Bolsa Que maneja Criptomonedas Que maneja Trabajo con divisas ¿Y cómo así Y cómo así Que no es inteligente No No es inteligencia Es sabiduría Es diferente Las personas dicen Que Yo sé que yo soy Inteligente Porque yo Yo considero Que así soy Pero sabiduría A nivel más personal A nivel más profunda Esa sabiduría Que como te digo Que yo me pongo a hablar Con alguien Y me desconecto De quien soy Y empieza a fluirme De una manera Que ni yo A veces ni puedo recordar Con las mismas palabras Con las que le hablo Porque es como Literal Fluye No es algo Que ni que yo programe Ni que yo piense Para hablar Solo fluye Pero son esos momentos Y yo digo Pero ¿Por qué no puedo Manejar con esa sabiduría Mi vida? Es complejo Me parece que usted Ya está manejando Su vida Y usted habla de sabiduría Y habla de inteligencia Si es cierto Que son independientes ¿Qué es inteligencia? Es utilizar la sabiduría Para lograr un propósito práctico Eso es inteligencia Es saber qué hacer Con la sabiduría Porque la sabiduría Si no hay inteligencia Se pierde Porque no se utiliza No se aprovecha La inteligencia dice Hombre con esa sabiduría Voy a hacer esto Me parece que usted Si tiene las dos cosas Bueno Gracias ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar el patrón De no determinar Lo que comienza Quiero No, eso no es cierto Tampoco Eso no es cierto Puede que usted Se lo crea Pero no es cierto Ahora, ¿Usted por qué Sabe que no? Yo tengo poderes Parasicológicos Los poderes mentales Y yo veo Que Rachel quedó terminada No quedó empezada Yo veo que Caitlin Tampoco se quedó En la mitad del camino Veo que Matías También lo terminó Sí, eso sí Puede que algunas cosas No lo haya terminado Pero otras sí Entonces usted no puede Generalizar y decir que todo Igual sucede con Dios Dios terminó algunas cosas Otras las dejó Empezadas Y no ha podido terminar Esta creación todavía Si lo hubiera terminado Ya estaría perfecta Cierto Bueno Bueno, y una cosita más Como para manera de general Para dejarlo ahí No sé qué opinas tú Una opinión de pronto Respecto a que siempre He tenido la incertidumbre Que todo el mundo Mi familia Son católicos Por un lado Y evangélicos Del otro Yo se utiliza Un momentico Un momentico Es que mis familiares Son católicos Por delante Y protestantes Por detrás Como así O sea, por parte de mamá Son evangélicos Por parte de papá Católicos Ay, me hizo asustar Yo soy bautizada Por la iglesia evangélica Y católica Pero en este momento De mi vida O sea, desde hace varios años Yo vivo diciendo Que yo no me considero De ninguna religión O sea, de ninguna Y a ambos les parece mal Que yo diga eso A mi mamá Y a mi papá Pero vea Qué interesante No, no Pero es que un momentico Que es que Veo cosas muy interesantes Ambos Son cristianos Los católicos Se supone Que son seguidores De Cristo Los protestantes Se supone Que son seguidores De Cristo O sea, que ambos Son cristianos Entonces, ¿dónde está La diferencia? Pues bueno El mundo Que se ha dedicado A dividir a Dios Entonces yo le digo A mi mamá Yo le digo Yo siento que yo A Dios lo tengo En mi corazón Yo siento que Mi vida es mágica En muchos aspectos Yo siento que Él me respalda En muchas de las cosas Que hago Porque Si te contara Un poquito De mi vida Tuviera que Uno dice Esta muchacha Está loca Y de pronto Así un poquito Pero yo siento Que mi vida es mágica Yo siento que Dios Me respalda Pero yo no No le doy Un nombre O no lo limito A una religión Pero muy afortunada Que Dios La está respaldando Porque Dios Anda muy ocupado Ahora Con la guerra De Ucrania Para que Haciendo que Putin Siga bombardeando Anda muy ocupado Con el COVID Que parece que Se va a acabar Y Dios no quería Que eso se acabara Porque para eso Lo hizo Anda muy ocupado Con un volcán En Islas Canarias Anda muy ocupado Con un terremoto Por allá No sé dónde Un incendio Unas violaciones masivas En España A una niña Jovencita Él anda muy ocupado En cosas grandes Muy afortunadamente Usted Puede decir Que Dios Ha estado pendiente De que todo le salga bien Cuando él Ha estado procurando Que tantas cosas Salgan mal Y no las ha detenido Siendo Dios ¿Por qué no acaba Con las violaciones? ¿Por qué no acaba Con las torturas? ¿Por qué permitió La Inquisición? ¿Por qué permitió Las cruzadas? ¿Por qué permite Que haya curas pedófilos En su iglesia? No, no Él está muy ocupado Y le han salido bien Las cosas Porque usted Es inteligente Usted Bueno Ese es el punto Que yo siento Que a veces Digo ¿Por qué me juzgan Si yo siento Que yo no soy De un lugar? O sea No, no No siento Que sea de ahí Entonces ¿Por qué ¿Por qué la juzgan? Me hace sentir rara No, no No, no ¿Cómo que rara? Si usted misma Me dijo Y quedó grabado Que quiere sentir La espiritualidad Y yo le dije Pues prepare para sufrir Porque a Jesús No Me cuesta O me cuesta O me caso Espere Oiga Usted parece Pereira Cierto Me lo han dicho No, usted Ah, sí Me ha dicho Que de Pereira O sea Que yo no estaba Tan equivocado Pero sí Pero sí Soy de Barranquilla Pero me encanta Pereira Sí, no Es que yo me di cuenta Cuando yo le dije Que se sentara Y usted me dijo Entonces, ¿qué? Me acuesto Ay, tengo a mi lado Todo Todo revuelto A otro lado Sí No hay que hacer La broma Que le hacen A las pereiranas Que no oyen bien Que no escuchan bien Que les dicen Que se sienten Y corren a acostar Ay, qué pecado Y así está usted ¿Ustedes que abre Le me acuesto ya? Bueno, a ver Grabemos Que terminó el recreo Terminó Los cuentachistes Ok Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a recostar O sacar ahí? Sí, me voy a recostar Mejor porque me gusta Estar acostada Ah, ¿cómo así? Te gusta estar acostada Y usted es la que Es muy trabajadora Cuando estoy tranquila Cuando estoy así Y en proceso De meditación De relajación ¿Sí ves? Bueno, ahí está bien No mueva nada Que ahí está bien Ok Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Háblame De un momento De tu vida Que te afectó Algo que te marcó Niña o grande El abuelo José O la abuela Marta Triste o enojada Uno Dos En este momento Se me viene a la mente Que era muy chiquita Tenía como Ocho años Nueve de pronto Y El marido de mi tía Se metió a mi habitación Y me intentó tocar Y le recuerdo Cuando fui llorando A mi mamá Y le conté Y Mi papá Dijo que le mató Pero me mató Pero mire una cosa Me intentó tocar Usted sabe lo que en español Significa intentar Significa no hacer Intenté ir al cine No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté tirarme a la piscina No me tiré Intenté ganarme la lotería No me la gané Bueno, sí Me tocó Ok Tampoco es cierto Aurelio Usted no estaba ahí ¿Por qué dice que no me tocó? Es que es de sentido común No la tocó Aurelio Que sí Le voy a demostrar que no Ese cabello Que ahora tienes Es el que tenía la niña No No El de la niña Lo cortaron Lo motilaron Esa dentadura grandota Que tienen Enturquijada Son los dientecitos De la niña No Ese esqueleto grande Talla 26 Es el esqueleto pequeño De la niña No Ese forro de piel Que cubre este esqueleto Talla 26 Es el forrito de piel Que cubría el esqueleto De la niña No No Ese blue jean Que ahora tienes Es el blue jean Que tenía la niña No Entonces dígame usted misma ¿Qué hay de la niña En este momento? Nada Entonces esa niña estaba Eso es lo que yo quería Que te dieras cuenta Entonces no fue a ti Que te tocó Pudo haber sido cierto Que tocó a la niña Pero usted misma Acaba de reconocer Que esa niña no existe Que esa niña La desintegró el tiempo La naturaleza No existe Entonces no vuelva a decir Me tocó Tocó a la niña Sí Pero no a usted Ya usted es diferente Ya usted es más madura Usted es adulta Entonces sí es cierto Que tocó a la niña Pero la niña no existe Entonces cuánto tiempo Va a seguir guardando Usted ese recuerdo Tan viejo Ahora que estamos En En candemia En pandemia COVID Coronavirus Que nadie quiere saber Nada de cosas viejas Y usted está Con un recuerdo Tan viejo Pudiendo cambiar El día de mañana El recuerdo Por uno nuevo Bien bonito Para estrenar Si quiere Siga con eso Pero yo siendo usted Tiro ese recuerdo Viejo a la basura No sirve ya para nada Y además Que le tocó a la niña Una rayita Y un par de botoncitos Que era lo que la niña tenía Me va a convencer A mí De que la niña tenía Ese par de senos bonitos Que usted tiene Eso no se lo cree nadie Me va a convencer A mí Que la niña tenía Esa raya que usted tiene Entonces Si quiere Siga guardando eso Pero yo siendo usted Tiro eso a la basura Porque no sirve para nada Y además Está muy viejo Ya lo ha guardado Veinte años Yo le pregunto ¿Para qué le ha servido? ¿Qué utilidad ha tenido? Ninguna Ninguna Estoy de acuerdo con usted Que eso no sirve para nada Entonces ¿Perdonas? A esa persona Que tocó a una niña Que ya no existe Y cierra No perdón Entonces Perdón Entonces cierra ya ese ciclo Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puedes poner un bosque Puedes colocar Una noche oscura Llena de estrellas Y un arco iris Nocturno De colores Bien bonito Luminoso ¿Qué colocaste en ese espacio? Un arco iris Bueno, eso queda espectacular Luminoso De colores En la noche Llena de estrellas Que queda muy bonito Entonces ahora Que no tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Está el momento En el que Mi mamá firmó El permiso Para que me casara Para que mi tía Me Me hiciera casarme Mira En la India En Nepal Y en otros países de Oriente Todavía hoy Es costumbre Que los familiares Son los que eligen La pareja Del niño De la niña Incluso Los eligen Recién nacido el bebé Y ya se sabe Con quién lo van a casar Eso es cuestión cultural Es cuestión religiosa Vean Los árabes Estaba hablando Con un amigo árabe Allá en Dubai Que yo veía Esas mujeres Todas vestidas De negro Cubiertas Hasta la cabeza Que no les ven Ni los ojos Y le dije Oye Ustedes Cómo se enamoran Ustedes Cómo se casan Ah no Usted conoce Los huevos Quinda Esos Quinos Los abre Que son de chocolate Y tiene una sorpresa Adentro Así es El matrimonio Nuestro Es como huevo Quinda En la noche Es que ya uno Abre el huevo Y ve si le gusta O no le gusta Y que Si no le gusta Si no le gusta Nos podemos separar No está permitido Ah bueno Igual aquí Tu tía Tu mamá Como practican Religiones diferentes Y vienen De otras culturas Pues todavía Tienen esa creencia De que le escogen A la niña O al niño La pareja Pero igual que en Dubái Se pueden separar O sea Es lo que llaman La pruebita ¿Cuántos Niños hay Producto De la pruebita? Que el novio Le dice a la novia Vea La puntica No más Déjenme probar Y a veces En la prueba Resulta un niño Puede resultar Por ejemplo Un Matías En la prueba Y usted sabe Que es cierto Entonces vas a juzgar A tu mamá O a tu tía Porque tienen Unos conceptos Culturales Que al menos No coinciden Con los tuyos Sabiendo que usted También ha practicado La política De la pruebita La puntica No más Entonces ¿Perdonas a ese par De viejas? Sí Entonces Perdona ese par De corronchas La perdono Entonces Donde estaban Las corronchas Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Si quieres Colocas A Rachel Y a Caitlin O si quiere Algo todavía Mucho más bonito Más espectacular Que sus hijas Me pone a mí ¿Qué colocaste? Que sus hijas De agua Si ve que bonito Comparado con eso Que usted tenía antes Entonces ahora Con algo tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal ¿Qué? Mi papá Mi papá ¿Y por qué te sientes mal Con José? Porque Me dejó sola Cuando lo necesité Y Hizo mucho 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 Causar mucho dolor Quiero hablar con él Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar De uno a tres Y cambias Uno Dos Tres José Dame tu versión ¿Quién estaba pendiente De tu hija? Nadie ¿Cómo así que nadie? Si es una hija ¿Usted no deja solo El celular por ahí En la banca De un parque ¿O sí? Como así que nadie Se encarga De semejante tesoro Dígame una cosa ¿La niña es fea O es linda? Linda ¿Inteligente O tonta? Inteligente Entonces ¿Por qué dejan Una niña linda Inteligente Al cuidado De nadie? No sabía ¿Qué hacer? ¿Y Olida? ¿Dónde estaba? Con su marido Ah O sea que Olida Se separó de ti Sí O ya estaba casada Cuando tuviste relaciones Con Olida No Nos separamos Y Y se fue Y se las llevó Ah listo Entonces Olida Dijo Yo me encargo De la niña ¿Y tú estuviste De acuerdo Con eso? No 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 siquiera Me contó Solo se las llevó Entonces Cuando tú llegaste Y no le encontraste A semejante tesoro Tan lindo Y tan inteligente ¿Qué sentiste? Tristeza No Entonces hay que poner Una penitencia ¿Cuántos abrazos Le vas a dar A la niña Para calmar La tristeza Que sentiste? Muchos No Muchos No tenemos tiempo Pero si dele cinco Abrazos bien dados De oso cariñoso Corroncho Cinco abrazos Mientras yo tomo café Usted le envía Esos abrazos espirituales Cinco Bien dados Abrazo de oso corroncho Y aproveche Para decirle a su hija Lo que le había querido Decir Y no había podido Yo te amo Yo te amo Y te doy lo que tengo No tenía más ¿Sabes que eres abuelo De tres hermosos nietos? Sí ¿Cómo te parecen? A ti se parece mucho A mí Pues dígale eso A su hija Dígale que está orgulloso Soy orgulloso De mis tres Príncipes Muy bien Bueno o sea Me tengo que despedir Porque necesito Continuar con tu hija La par del universo Te acompaña Ahora Adriana Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal El día Del nacimiento De Matías Estaba Sola Y Y Y Jair no No llegó Nunca Y Estuve Muy grave Y estuve Sola Yo te pregunto Jair ¿Es buena compañía? No Mi abuelo decía Es mejor estar sola Que con mala compañía Y además Yo pregunto ¿Estabas realmente Sola O estabas Con tu bebé Con tu Mati? Con Mati Entonces no estabas sola Estabas con un ángel Que te estaba Acompañando ¿Tú retiras esa idea De que estabas sola? Retírala Retírala Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Hace una semana Cuando Me enteré que Omar había estado Con otra mujer Me sentía muy Decepcionada Yo te hago una pregunta ¿Tuviste un desengaño? Sí Cuando te enteraste Que estabas saliendo Con la misma Porque a lo mejor No era otra A lo mejor Era la misma Sí Era la misma ¿Y tuviste un desengaño? Sentí desilusión Ah Qué bueno Desilusión o desengaño ¿Cuál de las dos? Te digo ¿Cuál es la diferencia? Desengaño Es salir de un engaño Aurelio ¿Y cómo sé yo Que estaba engañada? Porque él estaba saliendo Con la misma Que usted no se ha dado cuenta Usted estaba engañada Y al momento En que usted se dio cuenta Salió el engaño O sea Tuvo un desengaño Ahora Le explico Lo que es una Ilusión Para saber Qué es una desilusión Una ilusión Es pensar Que él Es un príncipe azul Y que están viviendo Un cuento de hadas Y que un momento A otro Ese cuento de hadas Se desvaneció Y lo que era Un príncipe azul Descubre Es que es un sapo Aurelio Explíqueme Lo que no lo entendí Hace muchos años En la época De las ilusiones Y las hadas madrinas Había una leyenda Según la cual Una bruja Había Hechizado al príncipe Y lo había convertido En sapo Y el hechizo Se rompía Cuando una princesa Besara al sapo Fue así Como en el reino Cuando las jóvenes Estaban en la cazadera Las princesas Salían por el bosque Buscando sapos Una Se fue con el cochero En el coche Bájenme aquí Espere un momento Que allí En el estanque Hay un sapo Ella se bajó Besó al animalito Y el animalito Se le todo asustado Brincando Por ese estanque Vámonos No era un príncipe Era un sapo Y así Ella se bajó En varios pantanos Hasta que por fin Una tarde Se acercó Con cuidado A un sapo Lo besó Y hay mismo Rayos Centellas Luces de todos los colores Olores mágicos Y en medio de esa neblina Emergió el príncipe azul Se había roto el hechizo La leyenda cuenta Que se casaron Comieron perdices Y fueron felices Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Entonces yo te pregunto Omar ¿Era un sapo O un príncipe azul? Un sapo Entonces déjalo Y Que se vaya a buscar ranas Déjalo Eso es una desilusión O sea que tuviste Una desilusión Se rompió el hechizo Sí Eso es Y si lo miras Por el lado El desengaño también ¿Saliste de un engaño? Sí Aunque es complejo Porque él no Lo acepta Ah no Y es que ¿Qué es lo que vale Para su felicidad? Lo que Acepte O lo que usted decida ¿Qué es lo que decide Su felicidad? Creo que Tengo miedo A estar sola Ah o sea que Me haces acordar De alguien Que iba corriendo Por la selva Y empezó a llover Y para no mojarse Se metió a una cueva Donde había serpientes Unos leones Un posiblemente Un renesolante Porque era una cueva grande Y se metió allá Para escapar de la lluvia Pues aquí tenemos Un caso parecido Alguien que Dice que para escapar De la soledad Se mete a una cueva Donde hay cosas Que le causan daño Pero si no se quiere mojar Y más bien Prefiere que la muerde un león O la pique una serpiente venenosa O un escorpión Que es ahí en la cueva Pero usted es la que decide salir O quedarse adentro Los escorpiones Las serpientes No van a decidir ¿Acaso van a ser tan tontos Dirse la mojar Y dejarla usted solo en la cueva? Si ellos estaban primero Pero eso ya lo decides tú Cuando quieras Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal No 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 veo ninguno Maravilloso Entonces busca a ver Si encuentra momentos tristes Escarga por todos los rincones De tu alma ¿Un traste alguno? No Ahora busca miedos Busca por todos los rincones Veo muchas cosas Como que corren Recuerda que tú eres medium Desde niña Tú percibes presencias Tú percibes energías Si los puedes ayudar Ayúdalos O si no Déjanos que sigan su camino Creo que No entiendo Son Corren Corren Pero siento que me peso Me pesan Todo se ve oscuro Y solo se ve que corren Muy bien ¿Qué les quieres preguntar? ¿Por qué están en mí? Una cosa es en mí Y otra cosa es junto a mí Es diferente Y tú estás viendo que ellos corren Más bien pregúntales ¿Qué te quieren decir? Dice que Que no quieren irse de mi lado Listo Listo Muy bien Pregúntales ¿Qué es lo que los atrae de ti? ¿Qué es lo que les gusta de ti? Mi luz Perfecto Muy bien Pregúntales Que si ellos quieren Que tú los ayudes a trascender Dice que Sí Muy bien Entonces vamos a Poner en ejecución Tu mediunidad Tu luz Envuelve al primero Vamos a hacerlo de a uno En un manto de luz Una nube de luz Envuélvelo Y ayúdalo a trascender A seguir su camino Hacia la gran luz Hacia la dimensión De la que venimos Dile que siga su camino Que se vaya tranquilo A la luz Que lo esté esperando Que él también es luz Te despides Listo Muy bien Ahora Hagamos lo mismo Con el segundo Porque los vamos a ayudar A trascender a todas Adiós Muy bien Ahora el siguiente Adiós Ayudémoslos a todas Ya no está Listo Haz un recorrido Por todo el lugar A ver si hay alguno Por ahí todavía Para que lo ayudemos Siento algo Muy pesado Muy pesado En mi cuello Listo Pregúntale Si lleva mucho O poco tiempo Contigo Mucho Pregúntale Que que te ha causado Durante ese tiempo Sufrir Pregúntale Que si él quiere Que tú lo perdones Por eso Que lleva mucho tiempo Esperando Ah pues ahí lo tienes Ya Pon en práctica Esa media unidad Natural Que tú tienes Ya sabes Cómo hacerlo Envuelve en un manto Una nube de luz Y ayúdalo a subir ¿Qué te haces ¿Qué te haces Pregúntale Envuelve en un manto Envuelve en un manto ¿Qué te haces Envuelve en un tanque Envuelve en un manto te estás desprendiendo de mi cuerpo maravilloso, te das cuenta ¿para qué te dieron ese don? para que ayudes, y eso es lo que estás haciendo cuando haya liberado por completo observa quién más hay esperando turno para que lo ayudes pues veo a mi mis abuelas saludala y pregúntale cómo está cómo estás triste ¿es la bisabuela Elsa? sí abuela ¿puedo saber por qué está triste? porque hice muchas cosas malas en mi juventud y ahora las cargan otros pues con eso que usted está diciendo abuela eso es tomado por el universo como arrepentimiento ¿se siente arrepentida de eso? sí entonces pongámosle a esa confesión una penitencia como penitencia reparadora ¿cuántos abrazos le va a dar a su nieta linda? tres no, súbalo a cinco trece muy poquito va a ir a dar un puente ¿Ya se los dio Abuela? Sí Le hago dos preguntas que acostumbro ¿Cómo le parece su nieta? ¿O su bisnieta? Ella No lo sabe Pero es un puente De luz Pues ya lo sabe Eso es como un secreto cuando lo divulgan Y usted lo acaba de divulgar Es lo que llaman un secreto a voces Ya no es secreto Es cierto Vea, más bien Abuela ¿Cuántos otros abrazos Marley quiere enviar a su bisnieta linda Que tiene el don de la mediunidad? El don de ayudar a otros Este va a estar Listo Entonces Abuela Yo voy a leer lo que escribí con tu bisnieta A ver en qué le ayudas Tenía patrones negativos Digo tenía porque ya sé que se lo va a retirar ¿Se lo retiras todos? ¿O le das alguno para que haga un llaverito de recuerdo? Todos Todos retiras Tenía falta de constancia y motivación Entonces ¿Le inyectas amorosamente constancia y motivación? Listo A veces Me sentía sola Con baja energía Pues Abuela Necesitamos que a partir de este momento Se sienta acompañada Y con la energía muy alta Hemos dicho casi que energía atómica Hecho Siguiente Tenía inseguridad Todas las llenas de seguridad De confianza Optimismo Positivismo Y mucho de lo mismo Ya tiene toda Listo A veces Dejaba algunas cosas Ocasionalmente No siempre A medias Pero cuando me ponía los zapatos Ya sí me ponía las medias Entonces Abuela ¿Qué hacemos ahí? No ocurrirá más Listo Quiero perdonar Ella me dijo Papás Abuela Pero yo la corregí Quiero perdonar a mis padres ¿Ya los perdonó? Sí Ya lo hizo También tenía enojos Con ese par de hombres Que me dejaron Como regalo A mis hijos Entonces yo pregunto ¿Te enojas Por alguna O qué otra cosita Que hicieron? ¿O te alegras Por ese regalo Que te dejaron? ¿Qué? Gracias Listo Siempre estaba Como en la búsqueda De algo Ya ese sentimiento Cambia a partir de hoy Abuela O sea ¿Le pones la sensación De que ya encontró Lo que buscaba? Ya lo encontró Y me alegra Que hayas sido tú Muy bien Mi madre Y mis hermanas Eran negativas Y seguirán siendo negativas Porque es mi figura Hasta la sepultura Y aunque a la mona Desea la vista Mona se queda Entonces ya Tu nieta linda Acepta A ese par de Moscorrofios Sí Muy bien Me sentía estancada En mi vida No sabía Por dónde empezar Pues ya supo Y por dónde empezar Simplemente que siga Con lo que ya empezó Con lo que La naturaleza Le dio ¿Listo abuela? Listo Porque viene un punto Muy interesante Abuela Se lo va a decir Despacio abuela Para no darle El susto muy grande Lo voy a dividir En dos partes Uno Ansiedad de comer ¿Cómo la vas a corregir? A partir de hoy Pide el presente Listo Ya Ahora abuela Llegamos A lo interesante Tu nieta Es mujer Es bonita Te estoy dando pistas Abuela No estoy todavía El punto Pistas Vuelvo y empiezo Está joven Le faltan Cincuenta y seis No Le faltan Sesenta y cuatro años De vida Sesenta y cuatro años Le faltan abuela Es inteligente Es bonita Ya le di pistas Pero tiene Ansiedad sexual ¿Qué vas a hacer ahí abuela? Es bonita Es inteligente Está joven Le faltan Sesenta y cuatro años De vida Todavía Solo sé Feliz Listo Ya Punto Siguiente Sentía Que no Sentía Ese Trabalengas Abuela Lo entiende Usted Solo se deja Es útil Cuando no se está Listo Me sentía Con mucha Carga encima Yo también Listo Entonces ¿Qué solución Le das Abuela? Le das Cinco abrazos Liberadores Liberadores Carga Que Amor Listo Punto Siguiente Mi mamá A veces Ocasionalmente Casi nunca Me llama A que yo Le ayude ¿Cuál es el Consejo De Abuela? De Soltar Y Confiar Ella Soltar No sabe Qué Hacer Y Se De De A Ti Celus Pero No Lo Cargues Listo Bueno Abuela Terminamos Hazle Una Última Revisión Introspectiva A tu Nieta Linda Para Saber Si Falta Algo Más Por Retirar Sigue Adelante Con Valentía Que Que Viniste A este Mundo A ser Guía Para Otros Muy Bien Entonces Abuela Te encargas Tú De Despertar Bien Feliz Emocionadamente Positiva Y Alegre A esta Guía Si Oyes Entonces Abuela Proceder A despertar A tu Guía Linda E Inteligente Adiós Adiós ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento Tranquila Y Liliana Como una pluma Sevillana Sí Liliana Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las plumas Sevillanas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras plumas? Sí Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Buena ¡Gracias!